Adoro todo ese ruido, no puedo vivir sin él Llevo cuatro días en el puto campo y ya estoy deseando volver La madre naturaleza para un rato está muy bien Pero echo de menos la gente, el acero, el cemento, mi piel reseca y a los yoquis de ver Urbanita Ahora jipi Urbanita Adoro todo ese ruido, no puedo vivir sin él Llevo cuatro días sin oler el metro, espero de tu perro que me sienta tan bien A ver aire purísimo y un cigarrito ahora después Porque echo de menos los tubos, descame la gente, limpia el reseca y por supuesto a ti Urbanita Ahora jipi Urbanita Ahora jipi Urbanita Ahora jipi Urbanita Ahora jipi Urbanita Gracias por ver el video.